Porque sube el apoyo económico a los adultos mayores de 80 años de edad, ahora será de 225 mil pesos mensuales, adelante con todos los detalles. Aníbal, qué gusto saludarlo con noticias positivas para los adultos mayores del país, porque aquellos que son beneficiados del programa Colombia Mayor tendrán un beneficio económico. Un grupo de ellos pasará de recibir 80 mil pesos a 225 mil. Yo me encuentro con la directora de Transferencias de Prosperidad Social, Joana Cubillos. Directora, bienvenida a Río Bogotá y contémosle un poco a nuestros televidentes acerca de quiénes serán esas personas que verán ese aumento en ese apoyo económico. Bueno, esto es una gran noticia para el país. El presidente, a través de unas medidas que está tomando en este momento, va a aumentar la transferencia a Colombia Mayor de 80 mil a 225 mil pesos en el programa Colombia Mayor. Esto va a beneficiar alrededor de 500 mil adultos mayores que hoy en día estamos atendiendo y que van a tener este beneficio en tanto finaliza todo el proceso para tener el bono pensional. Y es que recordemos que este apoyo económico, ese aumento será específicamente para las personas mayores de 80 años. Sí, así es. Los recursos que tenemos disponibles para hacer el aumento nos permite atender a este grupo poblacional, pero pues la idea es que con el bono pensional que se está tramitando a través de la reforma pensional, atender a todos los adultos mayores que no hayan alcanzado una pensión y que puedan tener este beneficio. Directora, ¿a partir de cuándo esas personas que son beneficiarias del programa Colombia Mayor pueden ver reflejado ese aumento en la transferencia? Nosotros tenemos al año 12 ciclos de pago. Este aumento se verá reflejado a partir del ciclo 5, que es el ciclo correspondiente al mes de mayo. Y bueno, ¿y cómo podrán también retirar ese valor, esos 225 mil pesos? Bueno, hoy en día para este año tenemos en Colombia Mayor el operador Supergiros y sus aliados, así que los adultos mayores podrán acercarse a los diferentes puntos de pago en todo Colombia para recibir el beneficio. Directora, ya para finalizar, contemos también a los televidentes cómo pueden estar pendientes si son beneficiarios, qué deben tener en cuenta para recibir esos adultos 225 mil pesos los mayores de 80 años. Bueno, nosotros desde Prosperidad Social Siembra nos estamos comunicando con los adultos mayores a través de mensajes de texto. También están nuestros canales oficiales, nuestro centro de atención telefónico, nuestros equipos regionales, así que pues tienen muchos canales para informarse. Las alcaldías también manejan la información de Colombia Mayor, entonces pueden acercarse y obtener más información. Gracias, directora. Pues mire, es la información que tenemos a esta hora sobre ese aumento que habrá en el apoyo económico que entrega el programa de Colombia Mayor para los adultos mayores de 80 años, que pasará de 80 mil pesos a 225 mil. Y si ustedes de pronto están en Bogotá y se preguntan si también se verán beneficiados con este apoyo que hace Bogotá con el ingreso mínimo garantizado de 50 mil pesos para los adultos mayores, pues se está revisando actualmente la medida. Pero sí es seguro que si tienen más de 80 años y son beneficiarios del programa Colombia Mayor, van a recibir esos 225 mil pesos del gobierno nacional. Esa es la información que tenemos a esta hora. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.